Un premio que recorre la Argentina y marca la diferencia en calidad, imagen y prestigio. Señoras y señores, continuamos. Desde Ushuaia, recibiendo en directo para el mundo por internet, recorriendo la ciudad de Ushuaia, nos vamos a Gobernador Paz 918. Atención, categoría comercial, venta, rubro, uniformes, insumos médicos, alquileres, el premio Planeta Nuevo Milenio 2010 es para Cielos del Sur. ¡Fuerte el aplauso para ellos! En su lugar podés encontrar todo tipo de uniformes, empresas, escuelas, instituciones públicas y privadas, Cielos del Sur y con tal de crecimiento. Bueno, muchas gracias a los presentes, muchas gracias a la comunidad de Ushuaia que apostó a nosotros, que nos dio la oportunidad de crecer hace unos cuantos años atrás, en la década del principio del 90, que salíamos con un bolsito a calejear, se puede decir, la ropa y hoy verla que en muchos comercios de gastronomía, la luz en nuestras prendas, a uno nos orgullece y nos da fuerza para seguir adelante y bueno, tenemos un local chiquito pero nuestro y lo vamos a seguir ganando para mejorar la calidad para los clientes. Y queremos agradecer a nuestra modista, que a veces llega un moz, un chef, bueno, que se le robó la chaqueta, que se le ponen ya los más, que necesita ir a trabajar y ir a cualquier hora de la noche o del día para quedar bien con ese trabajador. Ella nos hace los arreglos y nos ayuda aquí. Le pido un fuerte aplauso para ella. Y decirle que ojalá que a todos nos vaya bien porque detrás de todos nosotros siempre habrá alguna persona, un empleado que también merece estar bien y si nos va bien a todos nosotros, a ellos también les va bien. Como propulsora, una camioneta a San Galletano que hago todos los años, ojalá que a nosotros nos vaya bien, que a la provincia le vaya bien, que a la comunidad le vaya bien, que a todos nos vaya bien y todos tengamos trabajo, que es la base fundamental del ser humano. Muchas gracias por todo. Es el orgullo de Ushuaia, los ejes combatientes que aquí viven. Permítanme decirle algo. Cielos del Sur se llamó en memoria a los que no pudieron volver a su casa porque creía que con ese nombre podía estar más cerca de mi hermano, mis camaradas que no pudieron volver y que estuvieron en un lugar de partida donde partimos todos. Muchas gracias. ¡Aplausos! 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 Gracias.